Hola que tal mis amigos, bienvenidos a esta nueva aventura hoy estamos a andar buscando aquí en un rancho abandonado a ver que nos encontramos venimos subiendo acá algunas lomas ahorita vamos a a llegar al lugar donde vamos a detectar esta padre el clip amigos estamos como unos 30, 33 grados aparte que te diviertes te entretienes pues haces mucho ejercicio en las búsquedas bueno amigos nos vemos en el primer tono no olviden suscribirse al canal y darle un buen like bueno amigos aquí me dio el primer tono vean aquí abajo de estos de estos árboles vean y aquí se ve a simple vista que es una moneda amigos vean chequen chequen esta monedita es de es de 5 pesos amigos vean por este lado está más pasamos a decirle que está más mojosa donde estaba parado la tierra esta estaba expuesta hacia arriba como andamos en unos lomas pues no están muy enterradas las cosas este es de 1980 y uno vean nada más 5 pesos la serpiente emplumada bueno esta moneda es redonda amigos pero por el lado de adentro pues tiene sus cortes deben de ser me parece que son 7 cortes debe ser heptagonal vean bonita moneda chulada bueno vamos a continuar a ver que más nos encontramos vean amigos aquí abajo esta loma está el rancho que les comento aquí andamos arriba de las lomas y aquí me dio otro tono vean vean si es algo pues no debe estar muy enterrado porque es puro puro cascajo puro caliche vamos a ver a ver si le agarren el puro pin solo si está si está no está muy enterrado no vamos a ver puro caliche vamos a ver qué le digo que haya salido le digo que es es puro caliche aquí no creo que esté muy enterrado debe ser algo muy pequeño que les dije vean no es algún lado vean es un plumito bueno vamos a continuar amigos bueno amigos vean aquí entre estas piedritas acomodadas vean que bien tonito aquí en la orilla aquí en la orilla de este arbolito comento que están estas piedras como aquí alguien las acomodó no sé para qué serían o para qué eran utilizadas pero si son varias vean bueno vamos a darle aquí el tono aquí en la orillita donde nos lo dio aquí vamos a ver vamos a ver si ya salió vean ahí está es una moneda una moneduski vamos a ver son 100 pesos vean de Carranza enfoque la cámara ahí está 100 pesos de Carranza vamos a ver de que año es es de 985 vean 100 pesitos de Carranza bueno ahorita vamos a darle aquí y lo vamos a bajar por ahí todo esto por aquí aquí andamos alrededor del rancho amigos aquí voy a bajar y subir y ahí abajito están las estructuras del rancho ahorita se los voy a a mostrar bueno excelente vamos a continuar amigos vean lo que me salió aquí pues es una pull tap y va a empezar a salir basura porque ya andamos en las cercanías en el rancho que les comento vean es que les enseño esta pues esta pileta debe ser de captación del agua o para el agua para eso la utilizaba vean nada más muchos vidrios pues de cerveza mucha basura vean estaba grande a ver vamos a ver vean aquí ahí abajito está el rancho vean a ver si alcanzan a ver las casas ahí están entonces ahorita vamos a andar alrededor para que nos encontramos ya que si nos vamos al rancho bajito del rancho pues va a haber mucha basura bueno vamos a continuar a ver que más nos encontramos bueno amigos vean lo que me encontré aquí por ahí se escucha pues el cencerro de los caballos vean allá en la hermera tres pedazos de este pues plato quebrado aquí en medio de este basurero me gusta mucho verlo me lo he encontrado pues completo amigos para llevármelo a la colección se ve muy bonito y tiene un bonito estampado una bonita figura no sé si sea de los 80 de los 60 pero está muy bonito este platito retro bueno nosotros vamos a continuar amigos a ver que más nos encontramos vean nada más que chulada ahí está amigos vean lo que está aquí ahorita lo vi porque me zumbó pues no sé si sean abejas o avispas pero vean ese panal me estaban sumando ahorita en la cabeza y no sabía qué era hasta que ya lo vi no sé si sea el nido nada más o ahí adentro tenga a Miguel a lo mejor vámonos Cervantes no va a ser la de Molaca bueno vamos al rancho vamos a continuar aquí nos dio otro tono muy buen tono vean vamos a ver si no es otra pulta otra corcholata porque ya llevo varias amigos ya cambió un poquito la tierra aquí bueno aquí en este lugar es como es como guarrosa ahí arriba estamos arriba la lomba ya bajamos y cambió la tierra ahorita si volvemos a subir pues se va a poner pues duro otra vez vamos a ver vamos a ver con el pin a ver qué es vamos a ver vean aquí está aquí está y parece amigos un anillito excelente vean nada más anillazo está muy chiquito es como pues no sé si es de un niño o de una niña a ver si tiene algo algo grabado en medio si es de plata o es aluminio vamos a ver o se le deja limpio porque tiene tierra pero al parecer es de plata amigos al parecer le pegamos a la platita vamos a ver vamos a ver no se le ve nada efectivamente amigos le pegamos a la plata .925 vean ahí tiene la letrita adentro aquí se lo voy a mostrar a ver si se dejan ver a ver si alcanza a agarrarlo el celular no se va a ver pero le pegamos a la platita un anillito pequeño de plata vean está muy pequeño claro que ha ido algún niño a ver vamos a ver les quiero mostrar donde dice plata pero no se deja ver amigos ahí está amigos ahí se alcanza a ver 9.25 platita bueno vamos a continuar amigos chequen esta moneda que sale aquí amigos vean un peso morelos de 1980 ahí está pesito morelos hay bastante basura amigos vean aquí están estos vidrios y llevo muchas colcholatas y pultas aquí andamos alrededor vean esos magueyes este conocimiento del rancho queríamos darle por aquí pero vamos a darle otro ratito por aquí un poquito más hacia afuera a ver que más nos encontramos vamos a continuar bueno aquí me dio un bonito tono aquí en un lado de estos magueyes vamos a ver ahorita acá atrás me encontré la la moneda de morelos y aquí lentito en estos magueyes me dio un tono pues vamos a decirlo que bueno a ver si no es una otra puta mira nomás cuando le mueves puede salir un animal o alguna la cara incluso puede estar una víbora por ahí escondida que no vean pero pues tenemos que escargarle ahí y aparte también espinaren con estas espinas aquí está vean nada más vean nada más lo que es es un colige pero que es no se le alcanza a ver nada vean pero si está brilloso que es ahorita las patas que será no se deja ahí está vean bueno si se da pues yo no le doy forma amigos pero no sé si sea un hada madrina o no sé pero no sé de qué material es porfirillo amigos parece de plata y vean efectivamente le volvimos a pegarle la plata vean ahí tiene las letras muy pequeñas no alcanzo a verlas la figura no sé si sea vean un angelito un hada madrina o no sé pero es plata otra vez le pegamos al dobletito de la plata vean nada más excelente bueno amigos nos tocó suerte el día de hoy vamos a darle otro ratito todo esto hacia abajo a ver cómo nos encontramos bueno feliz y contento gracias a mi padre dios y a la madre tierra que nos dio platita el día de hoy dos veces bueno vamos a continuar amigos chequen este tonito que me dio aquí pues cerca de este tronco de este árbol vean pues suena muy bien vamos a ver qué es a ver si no es más más basura amigos no me ha salido de mucha basura pulta colcholatas láminas en fin me ha salido de mucha basura vamos a ver si están todos estos troncos vean ahora viene para acá pero deja ver y él lo agarra el pin para ver qué es ya lo agarró vean por eso es una chicharra vean ya ya salió aquí por el aquí dejo nomás el cascarón vamos a ver el tono amigos ¿dónde estás? vean lo que está parece un reloj y efectivamente es un reloj bueno ya pasaron sus mejores momentos vean un relojito aquí cerca de este de este tronco bueno vamos a ver qué más nos encontramos vean aquí está este yo creo una pequeña pilota no sé si para echar agua o darle comer a los animales vale mucho mucha basura vamos a salirnos un poquito más hacia las periferias bueno vamos a continuar amigos nos fuimos amigos fue todo por el día de hoy espero disfruten la aventura allá en casita no olviden suscribirse al canal y darle un buen like el día de hoy nos fue muy bien salgamos dos veces platita y una que otra monedita vean qué chula se ve atrás el sol ya se anda metiendo bueno saludos amigos y Dios los bendiga